hola queridos alumnos cómo están bienvenidos a estas vídeo clases y pues bueno vamos a seguir con el tema de características generales de los meta usuarios y esta es la segunda parte y bueno pues ya saben las recomendaciones que les doy pónganse sus audífonos para que pongan atención a la clase y ya saben hagan sus apuntes hagan muy muy bien sus apuntes como si estuviéramos en las clases presenciales la ventaja de aquí es que ustedes pueden pausar el vídeo anotar hacer sus anotaciones a regresarse etcétera por si no entendieron algo pues ya saben si tienen alguna duda pues saben es que pueden comunicarse conmigo y les resolveré todas sus sus preguntas o su duda y pues bueno que les parece si comenzamos seguimos con las características generales de los meta muy bien vamos a comenzar con vamos a seguir más bien con las características ya habíamos hablado de la reproducción de las formas de vida etcétera de los hábitos donde se encontraban los los animales los metasuarios y vamos a seguir ahora con otra característica que habíamos hablado que es la simetría y bueno que qué significa simetría pues la simetría se refiere a la disposición regular de las estructuras del cuerpo con respecto al eje y bueno existen simetría radial y simetría bilateral en el reino animal existe simetría radial y simetría bilateral bueno aunque hay excepciones por ejemplo en el caso de las esponjas esponjas y en el en el en el filo blanco zoa pues este son grupos de matasuarios que no que que sus individuos no presentan ni simetría radial ni bilateral o sea son asimétricos pero bueno eso lo vamos a ver más adelante y bueno vamos a empezar con la simetría radial y la simetría radial es una organización morfológica con las partes y regiones del animal dispuestas radialmente alrededor de un eje oral aboral este eje es compartido por múltiples planos de simetría que producen dos imágenes especulares qué significa imágenes especulares significa imágenes iguales especular pues viene de espejo imágenes iguales la simetría radial está presente de manera primaria en los filos de animales con poca complejidad estructural como es en el caso de los unidarios y de los tenóforos la simetría radial la presentan organismos con poca complejidad estructural por ejemplo como los unidarios y los telóforos pero también nos pueden presentar organismos más complejos como es en el caso de los equinodermos como son las estrellas de mar que bueno son organismos más complejos son deuterostomados ya vamos a hablar lo que significan todos estos también mínimos más adelante y que bueno debido a las adaptaciones que han tenido a lo largo este de su historia evolutiva bueno han adquirido este la simetría radial ya esto se llama simetría radial secundaria y bueno porque secundaria porque sus ancestros tenían una simetría bilateral y también la larva de los equinodermos presenta una simetría bilateral conforme va este desarrollándose se va este formando la simetría radial no y tuvieron esta simetría radial porque se adaptaron a los fondos marinos a un estilo de vida bentónico muy bien esto es en el caso de la simetría radial y déjenme decirle por ejemplo este cuando escribimos lo que es la simetría radial déjenme pongo aquí vamos a poner el marcador resaltado me gusta el marcador resaltado bueno tenemos aquí esta es una anémona ok es una anémona y tiene este algunas zonas por ejemplo esta zona donde está la boca es la zona oral como su nombre lo indica y en el lado opuesto de la boca que es esta es la zona a boral ok entonces en el caso de las anémonas la zona oral se encuentra arriba porque arriba está la boca en el caso de las medusas por ejemplo aquí tenemos una medusa la zona oral se encuentra abajo porque abajo está la boca y por ejemplo en las anémonas pues se encuentra arriba no y bueno nos vamos a regresar para explicarle y qué significa que múltiples planos dan imágenes especulares bueno aquí tenemos un plano aquí tenemos un plano sí y en este plano cuando cortamos al animal en este plano si obtenemos imágenes especulares o sea esta imagen es similar a esta si si por ejemplo cortamos por esta parte también obtenemos imágenes especulares si cortamos por acá también tenemos imágenes especulares también o sea tenemos múltiples planos con imágenes especulares si tenemos más de un plano que nos da imágenes especulares estamos hablando de una simetría radial ok a eso es a lo que se refiere y aquí tenemos varios ejemplos por ejemplo las anémonas presentan simetría radial así las las cortamos de esta forma o de esta forma y obtenemos imágenes especulares y de esta forma y así y aquí tenemos también este los cortamos de esta forma y de esta forma y obtenemos imágenes especulares otro corte aquí y acá y acá o sea estas son imágenes especulares en el caso también de los equinodermos que son más avanzados son son grupos este de metasuarios muchísimos más avanzados aún así presentan esta simetría radial pero acuérdense y esto es clave presentan una simetría radial secundaria porque sus ancestros tenían simetría bilateral y porque la larva de los equinodermos presenta simetría bilateral obtuvieron la simetría radial por adaptaciones al medio ambiente si pentónico o sea que andan en el fondo ok y por eso se llama simetría radial secundaria y pues en el caso de los nidarios y de los cenóforos pues tienen una simetría radial primaria no y bueno ese es el caso de simetría radial a eso es a lo que se refiere simetría radial y tenemos la simetría bilateral en el caso de la simetría bilateral tiene también este varios planos son tres planos y a qué se refiere la simetría bilateral y es este dos y este lateral pues dos lados no estamos hablando de dos este dos lados iguales que es en el caso de derecha izquierda el organismo es simétrico respecto solamente un plano que es el plano sagitario y específicamente el plano medio sagitario que divide el cuerpo en dos mitades iguales en la derecha o izquierda o las laterales ok solamente en ese plano nada más en ese se presentan imágenes especulares en el caso de la simetría radial en el caso de la simetría radial aquí son múltiples planos en el caso de la simetría bilateral solamente en el plano sagitario cuál es el plano sagitario el que está en medio no y solamente en este plano solamente en este plano se obtienen dos imágenes especulares o dos imágenes iguales aquí tenemos un nodibranquio que es un molusco también presenta esta simetría bilateral aquí solamente aquí en esta en este plano tenemos dos imágenes especulares si cortamos aquí bueno esta parte de acá con la de acá no no es igual tampoco igual aquí tenemos este simetría bilateral este es el plano sagitario y tenemos dos imágenes especulares nada más ahí si cortamos acá este lado y este lado pues no son iguales y bueno solamente en el plano sagitario dentro del plano sagitario cuando se hace un corte o está el plano sagitario nos da dos direcciones izquierda y derecha como un mapa no izquierda y derecha el plano sagitario nos da como resultado dos dos direcciones izquierda y derecha y tenemos también perdón el plano frontal ok en el plano frontal no tenemos imágenes especulares el plano frontal divide al cuerpo en una parte dorsal y otra central todos los planos paralelos se denominan planos o cortes frontales el plano frontal el plano frontal también se le llama coronal plano frontal o coronal y las direcciones que se derivan de este plano si se hace un corte si se hace un corte es en la dirección dorsal y la dirección pétral y vamos tenemos aquí un ejemplo tenemos aquí este pescadito que lo quise poner y bueno aquí tenemos lo que vendría siendo el plano frontal o plano coronal ok en el pescadito ok en el pescadito y si se hace un corte en este plano vamos a obtener la parte ventral y la parte dorsal estas son las dos direcciones que obtenemos del plano frontal o coronal por ejemplo en nuestro caso por donde pasa nosotros el plano sagital pues aquí en medio verdad porque solamente por aquí tenemos pues más o menos en este la una imagen especular bueno que se dice por ahí que no es 100% igual verdad por ejemplo yo tengo un ojo más chiquito que otro y bueno tenemos imperfecciones por ahí pero bueno se trata de una imagen similar muy muy similar o especular bueno ya x en el caso de nosotros por donde pasa el plano frontal o coronal para que no se les olvide el plano frontal o coronal si quieren hacerlo pues empiecen por acá corona por la corona por la corona o coronal donde este se pone la corona este pasa por aquí el plano por aquí el plano coronal o frontal que da como resultado por ejemplo si si se hace un corte da como resultado la parte ventral que vendría siendo la parte del vientre esta parte de la región ventral y la parte dorsal no que son las estas dos regiones a veces este es difícil ponerlo en una mínima porque nosotros estamos impuestos a a poner como ponernos como ejemplo de los planos sin embargo nosotros somos unos metasuarios un poco extraños porque somos bípedos y casi no hay metasuarios este que están así de pie no casi siempre están este hacia abajo en la parte ventral está en dirección del del suelo y nosotros bueno no somos así entonces a veces nos confundimos un poco al momento de de determinar los planos en los animales y bueno este es en el caso del pez este es el plano frontal y el plano transversal bueno divide el cuerpo en la mitad en una mitad cefálica y en la otra caudal ok entonces en el caso de nosotros el plano transversal vendría siendo este no me quiero parar pero es este así no entonces divide el cuerpo en la parte anterior o cefálica y la parte posterior o caudal así se llaman las direcciones se divide en estas dos direcciones en el caso del plano transversal aquí en el pescadito aquí en el pescadito pues vemos que este es el plano transversal en donde da este dos direcciones la parte anterior o también cefálica que significa que es donde está la cabeza y la parte posterior o caudal que es donde está la cola y bueno esos son los tres planos que generalmente presentan los animales la gran mayoría de los animales presentan simetría bilateral y la simetría bilateral está altamente relacionado con aquellos metasuarios que presentan cabeza que presentan un nivel de cefalización por ejemplo en el caso de los que presentan simetría radial los que tienen simetría radial no presentan cerebro no presentan cabeza y bueno pues como es en el caso de los nidarios de los tenóforos y también aunque aunque los equinodermos son más avanzados pues no tienen cabeza no tienen cerebro entonces bueno esa es una relación la mayoría de los metasuarios metasuarios perdón presentan este tipo de simetría muy bien tenemos a los a los asimétricos ¿no? que son las excepciones ¿no? y en este caso pues ya saben las esponjas rebeldes las esponjas rebeldes no quieren formar tejidos no quieren formar una simetría definida aunque déjenme decirles que las esponjas rebeldes este de repente podemos encontrar alguna esponja que parece ser que tiene simetría este radial o a veces bilateral pero en realidad como este no es una característica este específica de 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 este grupo ¿no? de las esponjas entonces en realidad son asimétricos porque en el caso de la simetría radial pues se tienen estas direcciones que son aboral y oral ¿no? y la dirección oral pues es donde se encuentra la boca ¿no? y aunque son redonditas a veces algunas esponjas pues ni siquiera tienen boca entonces pues no presentan este tipo de simetría aunque parezca entonces bueno esos son los asimétricos y vamos a ver ahora las estructuras y el desarrollo embrionario vamos a a ver qué tipos de estructura corporal presentan y desarrollo embrionario vamos a a a enfocarnos ahorita en el desarrollo embrionario existen metasuarios que se les denomina diplástico estamos hablando de desarrollo embrionario ¿por qué diplástico? son animales que terminan su desarrollo embrionario en la fase de gástrola y vamos a ver por qué en la fase de gástrola y o qué significa gástrola bueno cuando se une el óvulo con el espermatozoide forman el cigoto ¿verdad? después se forma este una se empieza a multiplicar y se forma este una mórula ¿no? un conjunto de células llamadas mórula después esa mórula se empieza a las células empiezan a multiplicarse y esa mórula se convierte en una blástula la blástula es una esfera hueca ¿ok? y esta esfera este hueca llega a la gástrola cuando se imagina o sea se forma un organismo en el desarrollo embrionario se forma esta gástrola que es de doble pared y solamente tiene dos hojas embrionarias por eso se llama di es dos diblásticos porque presentan dos hojas embrionarias en este caso los diblásticos solamente presentan endodermo que es la hoja embrionaria interna y ectodermo que es la exterior tengo el pulso maraquero bueno es que a ver si puedo le atino así esto bueno lo más amarillito que ven ahí es el ectodermo ¿ok? estas capas embrionarias conforme vayan desarrollándose el embrión va este por ejemplo a a formar órganos que derivan de estas capas ¿sí? por ejemplo el ectodermo pues la ectodermo perdón la piel etcétera y bueno la gástrola tiene otras este otras características presenta este blastoporo este blastoporo que es un poro ¿verdad? y adentro si uno este entra hasta acá nos vamos a encontrar con el argenterol y que bueno es una cavidad y esta cavidad es la que va a formar el tubo digestivo ¿ok? el blastoporo ya vamos a ver más adelante que es lo que va a formar esto puede variar ¿ok? entonces ¿cuáles son los organismos que son diplásticos que solamente presentan ectodermo y endodermo acuérdense el ectodermo está afuera y el endodermo está adentro ¿no? y ¿cuáles son? bueno son los que tienen simetría radial primaria que son los midarios y los tenóforos son los que presentan solamente estas dos hojas embrionarias ¿ok? aunque los tenóforos pues por ahí cuando veamos tenóforos este por ahí este algunos piensan que también puede tener una tercera capa ¿verdad? pero eso se los explicaré más más adelante no quiero adelantarme en el chisme ¿verdad? de los tenóforos pero este solamente estos dos presentan este estas dos capas embrionarias ¿ok? estamos hablando de los diplásticos y estamos en desarrollo embrionario y después tenemos aquí a los triblásticos también los podemos encontrar encontrar perdón con el nombre de triploblásticos triploblásticos así también se pueden llamar a mí me gusta decirles triplásticos ¿ok? y bueno como ya se han de imaginar tri viene de tres entonces tienen tres hojas embrionarias lo que significa que tienen endodermo ectodermo y entre el endodermo y el ectodermo hay otra hoja embrionaria llamado mesodermo eso es mitad o en medio bueno entre el endodermo y el mesodermo tenemos al mesodermo y aquí tenemos por ejemplo aquí tenemos por ejemplo este aquí tenemos una gástula en donde lo lo azul la parte azul es el ectodermo la parte este un poquito más anaranjadita amarillenta más o menos pues es el endodermo y estas células que se encuentran aquí entre el endodermo y ectodermo que se encuentran de color rojo es el mesodermo y bueno este tienen estas tres hojas embrionarias generalmente los triblásticos la gran mayoría de excepción de los equinodermos tienen están relacionados con con un alto grado de cefalización bueno con un nivel de cefalización o alto grado o sea que tienen ganglios cerebrales o cerebro o tienen ya una cabeza definida más bien eso una cabeza definida los triblásticos la gran mayoría de los triblásticos tienen cabeza definida y quiere decir que generalmente los que tienen simetría bilateral son triblásticos ok a excepción de los equinodermos también los equinodermos son medios rebeldes son avanzados pero dicen no yo no necesito cerebro ni simetría bilateral me quedo con simetría radial porque porque a través de los millones de años ese tipo de adaptaciones les ha funcionado muy pero muy bien ay perdón este no es COVID sorry estoy hable y hable y hable y de repente me me da la tosecita ¿no? se me olvidó este se me olvidó poner agua ¿verdad? entonces bueno hay una disculpa ¿no? muy bien pues ya tenemos a los divlásticos y a los triblásticos ya sabemos la gran diferencia entre uno y otro ¿no? y acuérdense también de las estructuras que 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 presentan ¿no? aquí la gástrola presenta un blastoporo el arcenterón acuérdense también de esas estructuras porque vamos a hablar más adelante de de esto muy bien ya dejamos ya dejamos este el el desarrollo embrionario ahora vamos a la estructura corporal ya cuando ya están formados ya son adultos ya bueno no adultos sino que ya ya dejaron el desarrollo embrionario ya la estructura corporal que presentan ¿ok? dentro de los triblásticos podemos encontrar tres tipos de estructuras corporales los acelomados los celdos celomados y los celomados y ustedes dirán bueno pero eso ¿qué significa? no se preocupen aquí se los vamos a decir y bueno tenemos aquí por ejemplo a a un celomado y un acelomado ¿dónde está? aquí está el punto rojo ok por ejemplo en el caso de la lombriz de tierra es un celomado y en el caso de un platelminto es un acelomado y esto tiene que ver que si por ejemplo nosotros hacemos un corte transversal un corte transversal nos vamos a encontrar con este tipo de estructura ¿sí? de cómo está formada la estructura interna del cuerpo del del metasuario ¿no? a eso se refiere cómo es esta estructura interna cómo están los órganos cómo están delimitados tienen cavidades no tienen cavidades a eso se refiere este la estructura corporal y bueno tenemos ya tres los acelomados los pseudo celomados y los celomados ok y vamos a empezar con los acelomados y cuáles son los acelomados bueno chequen bien los acelomados son aquellos metasuarios que no presentan cavidad interna no presentan cavidad interna entre el tegumento y el tubo digestivo aparece una masa tisular compacta denominada parénchima de origen mesodérmico es decir los animales están macizos internamente y ustedes me pueden decir y luego o sea que en realidad que significa esto bueno vamos aquí al ejemplo porque si algunos no lo entendieron así pues voy a explicarlo con esta esquemita y bueno este es el corte transversal vamos a suponer de un gusano no pero pues no sabemos que estructura presenta hasta que veamos cómo está constituido por dentro bueno este es un acelomado ¿por qué? porque entre el tegumento que vendría siendo el tegumento que es la piel que vendría siendo esto fíjense el tegumento ¿sí? y que vendría siendo también lo interno el tubo digestivo que este es el tubo digestivo ¿sí? entre estos dos no hay cavidades si no es una masa tisular compacta llamada paréntima ¿sí? está relleno ¿ok? no hay cavidades está paréntima y este paréntima es de origen mesodérmico o sea de la capa de en medio ahí no hay endodermo ectodermo y mesodermo bueno de la capa de en medio de ahí de ahí se originó el paréntima que viene este aquí ¿ok? y bueno así de sencillo no tiene pierde los acelomados no tienen cavidades internas sino está relleno de paréntima de origen mesodérmico ¿sí? del mesodermo ¿ok? esos son los acelomados y hay este algunos ejemplos de acelomados por ejemplo son este los platelmintos los platelmintos son acelomados ¿ok? bueno ese es en el caso de los acelomados ok ahora vamos a los pseudo celomados ay quedó todo rayado aquí ¿cómo lo puedo borrar? ¿se podrá borrar? ah sí porque se dirá ándale si se puede borrar ok bueno vamos a borrar aquí muy bien ahora vamos a ver qué significan los los pseudo celomados los pseudo celomados bueno estos animales aparece una cavidad interna entre el tegumento y el digestivo de tamaño variable según los organismos que no está delimitado por ningún epitelio o cualquier otra forma de tejido derivado del mesodermo ok y bueno pues es este este de aquí ¿no? déjenme pongo otra cosa vamos mejor ay perdón es este este el pseudo celomado ahora vamos a ver a diferencia entre el tegumento que vendría siendo esta y el tubo digestivo que es este entre estos dos aquí hay una cavidad aquí sí hay una cavidad ok y y bueno tampoco existe un tejido que delimita los órganos los órganos internos no hay ningún tejido entonces es una cavidad sin ningún tejido que delimite entre ellos ok esos son los pseudo celomados ok es de pseudo celomados tenemos a los nematodos los nematodos estos gusanos son pseudo celomados es un ejemplo y tenemos a los celomados que son estos de aquí entonces ustedes pueden ver ya como que está un poquito más complejo la estructura corporal interna ya como que hay otras estructuras por ahí bueno en los celomados también existe una cavidad una cavidad entre el tegumento y por ejemplo el tubo digestivo hay una cavidad pero ahí sí hay un tejido que delimita los órganos de origen mesodérmico o sea hay un tejido que envuelve a los órganos internos en este caso por ejemplo nosotros somos celomados y nosotros en nuestros órganos está cubierto por esta telita este tejido que recubre los órganos y ese tejido es de origen mesodérmico se le llama en nosotros se llama peritoneo entonces este es este tejido y si tiene ese peritoneo si tiene ese tejido en los órganos que delimiten la cavidad bueno estamos hablando de un celomado ok y en el caso de los celomados pues tenemos a los anélidos que son celomados también también tenemos a los moluscos que son celomados a los equinodermos que también son celomados muy bien ok dentro de los celomados existen dos tipos este de celomados pero esto va en cómo se forma el celoma ok cómo se forma esa cavidad cómo cómo se forma la cavidad hay dos vías no hay algunos organismos que son esquizocélicos o el desarrollo del celoma son por medio de esquizocelia y el otro es por enterocelia o son enterocélicos ok y bueno en el caso de los esquizocélicos bueno tenemos por ejemplo aquí tenemos a este a la gástrula tenemos aquí el blastoporo tenemos el arquenterón tenemos el ectodermo el endodermo ¿no? pero el el mesodermo empieza a aparecer cerca del blastoporo embrionario ¿sí? después este bueno esta es una vista como lateral una vista lateral de 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 lo que vendría siendo este la gástrula la gástrula ¿no? esta es la vista de 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 la gástrula pero si hacemos un corte transversal de de esta gástrula que vendría siendo lo mismo pero por ejemplo aquí esta línea V en realidad es es esta que la vemos hacia arriba si hacemos un corte más o menos en esta parte de aquí vamos a ver el mesodermo como una especie de frijol ¿no? que se encuentra en en medio de lo que vendría siendo el el blastocel ¿no? esta el el blastocel y este que en forma de frijol o de morriñoncito ¿no? conforme se va desarrollando se va abriendo y se va formando una cavidad se va formando el celoma y después llega ya a un celoma ya bien definido o formado ¿ok? entonces los esquizocélicos el mesodermo y el celoma se forma cerca del blastoporo ¿ok? y se abre eso es en la esquizocelia ¿ok? en la enterocelia es diferente si nosotros vemos aquí la gástrula pues como que no vemos donde está ahí donde se encuentra el pues el mesodermo pero si hacemos un corte este corte nos vamos a dar cuenta que está pegado aquí a lo que vendría siendo el arquenterón ¿ok? entonces son como imaginaciones de lo que vendría siendo el arquenterón lo que delimita el arquenterón entonces se van separando del arquenterón hasta formar dos sacos con cavidades ¿sí? y así llegan a tener ya el celoma ya formado con sus cavidades respectivas ¿no? con sus respectivas cavidades sus orígenes son diferentes pero llegan a lo mismo a formar un celoma ¿sí? se originan de diferente se desarrollan de diferente manera pero llegan de igual forma a formar este en celoma y eso es en esquizocelia y enterocelia y algunos organismos que son celomados por este y el celoma se origina por medio de esquizocelia esquizocelia y se le llaman esquizocélicos y a los que se forman por medio de enterocelia se llaman enterocélicos ¿ok? y ese es en el desarrollo embrionario y en la formación del celoma muy bien tenemos también estamos en el desarrollo embrionario nos regresamos un poco al desarrollo embrionario en donde vamos a ver el origen del blastoporo ¿qué origina el blastoporo? ¿qué es lo que va a formar el blastoporo? ¿qué es lo que va a formar el blastoporo? hay dos tipos los protostomados y los deuterostomados y por ejemplo en el caso de los protostomados la boca del adulto deriva del blastoporo embrionario ¿ok? de ahí proviene su el nombre del grupo protostomados protostomados y estoma viene de boca primera boca entonces bueno y también tienen segmentación espiral bueno una segmentación espiral en su desarrollo una segmentación espiral y son esquizocelomados ¿ok? los que son celomados son esquizocelomados y tenemos aquí por ejemplo que los protostomados en este blastoporo acuérdense que este es el blastoporo este va a formar la boca en los protostomados ¿ok? ejemplos de los protostomados los insectos los moluscos los anélidos esos son protostomados ¿por qué? porque el blastoporo forma la boca ¿ok? y en los deutorostomados el blastoporo forma el ano y la boca la forma del lado opuesto ¿ok? entonces esa es así se les llama a los organismos este que bueno tienen este tipo de desarrollo protostomados el blastoporo forma la boca y en los deutorostomados el blastoporo forma el ano ¿ok? y la boca este la forman del lado opuesto ¿ok? en el caso de los deutorostomados presentan una segmentación radial y este son enterocelomados si son enterocelomados son enterocelomados ¿ok? muy bien ¿y para qué sirve saber si son celomados deuterotomados si son esquizocémicos si son este si son diblásticos o triblásticos bueno porque esas características nos van a ayudar a agruparlos ¿no? a agrupar estos animales y a tenerlos en diferentes grupos los que son de simetría bilateral los que son de simetría radial el grupo de los protostomados el grupo de los deuterostomados etcétera entonces por eso es importante conocer estas definiciones dentro de 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 la zoología porque así nos ayuda a entender cuáles son los parentescos en que se parecen unos y otros ¿no? y aquí por ejemplo tenemos estos dos grandes grupos que son los radiata y los bilateria y tenemos a los de simetría radial y a los de simetría bilateral y bueno ya sabemos que la gran mayoría de los bilaterios o que tienen simetría bilateral son este bueno la gran mayoría de los animales son de simetría bilateral bueno excepción acuérdense aquí el rebelde de los equimodernos las estrellas tienen simetría radial pero sus ancestros tenían simetría bilateral y bueno estos son algunos grupos taxonómicos no me voy a meter mucho en esto pero quiero que vean que son muchísimos grupos los que tienen mayor número de especies son por ejemplo los artrópodos que mil especies son poquitas eso sería nada más el grupo de los insectos son más muchísimos más son artrópodos son muchísimos muchísimos más abundantes también dentro de los metasuarios pues también tenemos a los cordados que también es un grupo abundante ¿sí? en donde tenemos dos invertebrados que son urocordados y cefalocordados tenemos otros grupos abundantes por ejemplo el caso de los platermintos también son muy abundantes tienen más de 20 mil especies ahorita son más este es del libro Brusca Brusca del 2003 así que ya es viejo hay a ver muchísimos más por ejemplo tenemos también a los anélidos que son abundantes tenemos a los moluscos que también son muy abundantes que son los que le siguen de los de los artrópodos y bueno tenemos ahí los nematos también son muy abundantes tenemos muchos muchos film o grupos de metasuarios ok y bueno tenemos estos arbolitos en donde nos muestran también los grupos según sus características ya sea en el desarrollo embrionario o características estructurales internas o sea estructuras corporales por ejemplo tenemos aquí los acelomados tenemos los cebos celomados grupos de cebos celomados y tenemos al grupo de los celomados y tenemos pues por aquí este arbolito también en donde nos muestra pues al grupo de los radiados tenemos a este gran grupo de bilateria en el cual tenemos estas dos grandes ramas de este árbol filogenético tenemos tenemos a los protostomados el cual está se encuentran los moluscos los anélidos y los artrópodos y tenemos este otro gran grupo que se llama deuterostomados en donde se encuentran los equinodermos los semicordados y los cordados y aunque ustedes no lo crean los equinodermos hay con todo y sin cerebro están más emparentados con nosotros que con los insectos y con los artrópodos y con los moluscos debido a las características que presentan que es el desarrollo embrionario y la estructura corporal interna y bueno pues esto es todo después vamos a ver la importancia de los metasuarios sobre todo enfocado a los invertebrados y pues bueno si tienen alguna duda o quieren por ahí ampliar un poco más el tema si tienen algún comentario pues ya saben pueden comunicarse conmigo y bueno les aclararé dentro de lo posible dentro de lo posible ay perdón se me traba la traba a veces ok dentro de lo posible pues este yo les voy a a resolver pues este todas sus dudas muy bien chicos pues bueno pues esto es todo me despido y nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye chau chau ¡Gracias!